Para garantizar el bienestar y la salud de cada una de las especies que habitan en los zoológicos de Mérida, el ayuntamiento que encabeza Renan Barrera Concha implementa estrategias para cuidar de los animales en esta temporada de altas temperaturas. El presidente municipal indicó que el programa de enriquecimiento ambiental se implementa en los zoológicos del Centenario y el Parque Bicentenario Animaya, que tiene como objetivo cuidar la salud de los animales, así como brindarles espacios adecuados, lo cual disminuye los factores de estrés. Agregó que como parte de este programa, se elaboran paletas heladas para las diferentes especies que habitan en el zoológico. Dependiendo de las necesidades de cada especie, se hacen cambios en la rutina como es la inclusión en la dieta de frutas como sandía, melón y naranja, ricas en vitamina C, las cuales se les ofrecen frías y con vistosas formas para llamar su atención. Señaló que estas paletas también incluyen carne, sangre, insectos, hojas de ramón, entre otras. Walter Rosado, biólogo encargado del Área de Enriquecimiento Ambiental, exhortó a las y los visitantes a cuidar la fauna que habita estos espacios. El programa de enriquecimiento ambiental es un conjunto de actividades en el cual se procura el bienestar para los animales a través de juegos, actividades como la aplicación de paletas de hielo. Para ellos es un estímulo distinto al que conocen todos los días en su hábitat. El encargado del Área informó que actualmente las especies dentro del centenario reportaron un crecimiento, debido a que este año se registraron tres nacimientos, un lemurcola anillada, un monopatas y un papión sagrado. Recordó que este crecimiento de las especies es gracias a los intercambios y la relación que existe entre los diferentes zoológicos del país. Además que los existentes en Mérida pertenecen a la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México. Tele Yucatán te informa.